Por bastante tiempo la afición tanto de niños como grandes ha sido dibujar y que mejor que plasmar ese talento en animaciones para youtube En este caso las nuevas generaciones sacaron memes que son extractos de canciones animados, de canciones que sean pegadizas mas que todo En este caso muchas personas se han inventado sus originales y han servido de inspiración para que mas personas hagan su versión ¿Quieres conocer cuáles son los 5 mejores memes de la historia originales a mi punto de vista? Pues aquí empezamos Comenzamos hablando de bailar meme de la youtuber Merengue Un meme prácticamente muy nuevo que lleva menos de un mes existiendo y ya algunas personas han sacado su versión para experimentar con este nuevo meme Un meme muy simpático y singular a mi punto de vista, aquí lo tienen En cuarta posición tenemos LMFAO original meme hecho con flipaclip de la usuaria sugarumi Un meme que está animado en flipaclip a más de 30 cuadros por segundo, sinceramente lo pueden apreciar y es muy fluida su animación Con una paleta de color es agradable y con un fondo ya existente en esta aplicación Pero eso es que uno le descarta puntos para que sea muy bueno a mi punto de vista, aquí lo tienen En tercera posición tenemos a Chainsaw, un meme subido por Nutter Butter Este meme la animación tal vez no sea la más fluida pero lo que se gana el tercer puesto es esa musicalidad y canción pegajosa Que le puso al meme y a la animación y con esos movimientos al ritmo de la música Además cabe resaltar que los dibujos están muy bien hechos, entre más detallados más cuesta animar sinceramente Dibujos bien hechos, semisimples pero agradables a la vista, aquí tienen el meme La medalla de plata se lo lleva The Last of Me, original meme subido por Daikon Radish 32 Tal vez no sea el más animado o el más fluido pero lo que me gusta son los efectos de transición Y de pérdida de señal que le mete como si fuera un robot o como si fuera una visión cibernética en el mismo video Un meme de los que pocas personas se han inspirado sinceramente ya que cuesta un poco hacerlo Y cada vez salen más acá, música pegajosa y buena coreografía, aquí tienen el meme Pero la primera posición se lo tiene que llevar sin ningún tipo de duda Pop Culture, cultura pop, un meme original de Frontier Hero Tenemos un lobo que al ritmo de la música un poco pop en esta ocasión tiene bastantes trastornos y cambios Lo que me gusta es que este dibujo está muy bien detallado y le metieron casi animación muy fluida Sinceramente está bien trabajado y aquí lo tienen, échenle un vistazo Y bien ese fue el video de hoy, si quieren la segunda parte esperemos llegar a mil likes en este video Y subiré la parte 2 de los mejores memes originales de la historia Parte 2, 5 mejores memes originales de la historia Nos vemos en próximos videos, hasta la próxima